Música En los videojuegos podremos enfrentarnos a una gran cantidad de jefes con distintos ataques y formas que nos darán un gran desafío al momento de enfrentarlos, pero en algunas ocasiones los videojuegos nos pueden poner el reto máximo, pelear contra un clon de nuestro propio personaje, y es que muchas de las veces la CPU puede controlar tan bien las habilidades y movimientos de nuestro personaje que puede controlar lo mejor que el mismo jugador, y por ende utilizar las mismas habilidades contra nosotros y derrotarnos fácilmente, y el día de hoy analizaremos 5 jefes clones o doppelgangers más difíciles de los videojuegos. Sin más por agregar, comencemos. A partir de Super Mario Sunshine, el fontanero se enfrentará a una amenaza nunca antes vista, el hecho de enfrentarse a una copia suya con sus mismas habilidades, conocido como Shadow Mario, y es que este enemigo arruina las vacaciones de Mario y Peach en la isla delfino al hacer maldades en este lugar, y por tener la misma apariencia de Mario, lo culpan a este último por todo lo que hizo en este lugar. Más adelante se nos revela la identidad de este enemigo, el cual es Shadow Mario, un Mario azul claro traslúcido con ojos rojos brillantes muy perturbador y creepy, y que durante el juego aparece en Mario el mundo retándonos a algunos eventos, o por otro lado luchando contra él, donde el fontanero tiene la tarea de perseguirlo y detenerlo a toda costa. A pesar de que este personaje tenga algunas habilidades del fontanero como saltar, maniobrarse, entre otras cosas, así como un movimiento y agilidad muy anormal que le permite escabullirse y no ser atrapado, en la batalla final nos daremos cuenta que este personaje, todo este tiempo, fue Bowser Jr. A partir de Super Mario Sunshine en adelante, Shadow Mario apareció en otros juegos de la saga, demostrando que el caos de un doppelganger de Mario puede ser muy caótico para estos juegos. La cazarrecompensa es más famosa de los videojuegos, Samus Aran, también se ha enfrentado a enemigos muy idénticos a ella, y que han copiado tanto su imagen como sus habilidades para crear caos y atacar directamente al jugador. Por ejemplo, en Metroid Fusion, en los laboratorios de investigación de la Federación Galáctica, nos toparemos con un parásito que se ha apoderado de la armadura de Samus y sus poderes, conocido como el SA-X. Este enemigo acecha a Samus a lo largo del juego, y como Samus no es rival para este enemigo, es muy aterrador cuando este nos encuentra y nos comienza a perseguir, hasta darnos casa y matarnos con las habilidades que claramente conocemos y que lo utilizará en nuestra contra. Años después, en la saga Prime, conoceremos a Dark Samus, el cual pudimos conocer por primera vez en la escena de los créditos finales al 100% en el primer Metroid Prime. Dark Samus toma un papel más significativo en la segunda y tercera entrega de la saga, el cual es un traje transparente con un sistema circulatorio y un cráneo visible, y luego con una Samus vestida con una armadura negra. Como era de esperarse, Dark Samus imita muchos de los ataques de Samus, pero también tiene acceso a muchas de las habilidades que hemos utilizado en Metroid Prime, siendo muy imprecisa y mejor estratega al momento de utilizar sus habilidades que el mismo jugador. En los juegos de lucha de antaño de los 90, era muy común utilizar clones de personajes para solventar la cantidad de personajes limitados que nos podemos enfrentar en estos juegos, pero este elemento en el primer Mortal Kombat permitió crear a uno de los personajes más representativos de la saga, Shang Tsung. Este personaje fue creado a partir de la idea del modo espejo, ya que solo podíamos jugar con 8 personajes, y en cierto momento nos enfrentábamos a un personaje igual al jugador, Debido a esto, Midway no vio ningún problema con esta falta de variedad de personajes, y decidió crear un combatiente que pudiera usar todas las habilidades y poderes de los peleadores del staff, y de allí nacería el jefe final, Shang Tsung. Este personaje tenía la capacidad de transformarse en cualquiera de los combatientes y obtener los movimientos especiales mientras estaba transformado por un cierto periodo de tiempo. A pesar de que este jefe podría parecer muy simple, era muy atrayente e innovador, e inclusive muy difícil de enfrentarlo en su momento, ya que las posibilidades de transformarse en tu personaje, o en personajes muy letales como Sub-Zero o Goro, provocaba que este pudiera ganarnos fácilmente, y que tenga una victoria bastante sencilla. A partir del primer juego en adelante, Shang Tsung se ha convertido en un favorito por los fanáticos de la saga, y un representativo de los personajes doppelganger, al punto de que si recuerdas a algún personaje de este estilo, el primero que se nos viene a la mente es el buen Shang Tsung. Si bien en control podemos enfrentarnos a una gran oleada de enemigos, existe un nivel que cambia las mecánicas del juego muy radicalmente. En la misión secundaria llamada Autorreflexión, nuestra protagonista, Jesse Faden, ingresa a otra dimensión después de interactuar con uno de los elementos alterados de la oficina de control, en este caso, un objeto cotidiano imbuido en un poder extraño, el cual sería un espejo. Dentro de la dimensión espejo, Jess nota que los movimientos de su reflejo no coinciden con los suyos, y pronto aparecerá un doppelganger igualito a ella llamada Ezec, quien se libera y nos comenzará a atacar. En este punto del juego, nuestro personaje es inmensamente poderoso, ya que ha desbloqueado la capacidad de derivar, lanzar objetos telequinéticos y crear escudos de la nada. Entonces, no es de sorprender que Ezec tenga nuestras mismas habilidades, y lo peor de todo, que al ser controlado por la inteligencia artificial del juego, ésta demuestra mejor manejo del personaje y una letalidad que el mismo jugador. Esta es una gran demostración de que control oculta gran parte de su mejor contenido en misiones secundarias, y que jefes como estos pueden shockear a cualquier jugador. La primera vez que Link se enfrentó a un clon suyo sería en Zelda 2 de Adventure of Link. Antes de que Link finalmente pueda reclamar la trifuerza, su propia sombra se separará de sí mismo y comenzará a atacarlo. Este jefe final, comúnmente conocido como Dark Link, fue fácilmente derrotado, aunque sin embargo, no sería la última vez que nos enfrentaríamos a él. En Ocarina of Time, al llegar a un cuarto acuático donde refleja su sombra en el agua, al pasar encima de una isla, la sombra desaparecerá, y ésta aparecerá en el árbol que está en el centro del escenario para pelear contra nosotros. La pelea puede ser difícil si tomamos en cuenta que Dark Link cuenta con las mismas habilidades de movimiento que nosotros, en especial, el mismo ataque con la espada maestra. Si nosotros intentamos atacarlo con esta arma, él esquivará la mayoría de los ataques, incluso en ocasiones, se burlará de nosotros al realizar volteretas y pararse en el pico de la espada para burlarse de Link por los ataques que no le lancen daño. Sin embargo, si equipamos otra arma que no tenga nuestra sombra, como el martillo Megaton o el fuego de Dean, la CPU de Dark Link parece fallar y ofrecerá poca resistencia mientras comienzas a dañarlo y así puedas derrotarlo. Sin duda que al tener pocas apariciones, ha causado que se convierta en una de las batallas contra jefes doppelganger más impresionantes de los videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!